Hoy, Señor Jesús, en la soledad que nubla mi alma, amar mi santo en que no encuentro calma, la mirada triste pongo en ti. Hoy, Señor Jesús, que arrastrado por el mundo en sus placeres, me ha dejado del amor que tú me tienes, arrumado por mis culpas vengo aquí. Mírame, ven y toca un corazón que está muriendo en el pecado, dale el soplo de tu amor para que sea purificado. Ilumíname, Señor, límpiame mi alma arrepentida del dolor que te ha causado, y llorando amargamente al verte crucificado, te suplica tu perdón.